Muy muy buen día para todos, para vos que estás yendo al trabajo, para vos que estás festejando tu UPD porque vi muchas historias de gente que todavía está festejando el UPD a arrancar el último año de la secundaria Muy buen día para vos que estás yendo también a estudiar, que no tenés UPD, no tenés la suerte de estar en el último año te queda un poquito más y bueno, buen día para vos que estás preparando materias y te queda rendir ahora antes de comenzar nuevamente la facultad así que esto es Nuevo Rumbo, me acompaña como siempre Juan Cruz Coronel Paulito Percy, que vamos a estar hablando hoy y bueno, una nueva temporada de Nuevo Rumbo y el placer de encontrarnos martes y jueves acá en el estudio, ¿no? Buen día a todos, segundo programa de esta nueva edición de Nuevo Rumbo ¿Cómo andan? ¿Cómo van manejando este nuevo horario? Yo estoy dispuesto, esto es de hecho una locura Yo les voy a contar una incidencia Pablito cuando lo conocí no se despegaba de la cama y aunque le apuntara con una pistola, ¿me entendés? Y el hecho de que ahora sea el primero en llegar es algo que nos llena de orgullo Le gané a Vale hoy ¿Le ganaste a Vale también? Sí, sí, sí Bueno, bueno, pero Vale, pobre, está poniendo un gran esfuerzo a su parte La obligamos, estamos obligando Debido a esta locura que dijimos de hacer el programa esta hora Ayer alguien me dijo, a las 8 de la mañana Y bueno, le dijimos, ¿viste? Bueno, claro O sea, así funciona el book market, ¿me entendés? O sea, hay que arrancar bien temprano Creo que en realidad, radialmente, es uno de los mejores horarios Sí, ni hablar, yo creo que sí Por supuesto, es uno de los mejores horarios Para mí, personalmente La gente se está levantando, prende la radio Cuando va a la... Está yendo al laburo, lo pone en el auto Porque luego al mediodía el mejor horario en realidad es para la tele Ya con el tema del noticiero y demás Después, el próximo horario así copado también de la tarde es las 3 ¿Las 3? Las 3 No sé 3, 4 y el de las 6 Para mí es como tenés La mañana radial Después tenés el mediodía, lo que es ya el noticiero Y después ya la noche Para los que son programas más de ocio, entretenimiento O puede ser alguna novela y demás No, pero porque vos tenés buenos programas O sea, has tenido programas con mucho rating que han funcionado desde tarde También depende de quién lo maneje Si no, el de las 6 La va Sí, deseas Pero el de las 6 es de deporte siempre De 6 en adelante 6 de la noche es siempre deporte No, en realidad sería 4 a 6 es el de deporte Gente está andándose la siesta Viste, está viendo un par de cosas ahí Me preocupa no ver ninguna nueva novela argentina En los canales de televisión Que hacía, hace rato que no veo Antes en su momento Me acuerdo de una serie que era Graduados Que estaba muy buena Muy buena Otra que puede ser Los Únicos en su momento También por el 3 Había lindas series en Argentina Qué buenas series Los Únicos Me preocupa Era bizarra como ella sola Hace tiempo que Argentina no tiene un buen contenido Creo que series Después tenés clásicos Pasión de Gavilanes Después tenés Casados con hijos también Casados con hijos Tenés clásicos que Bueno, Esperando la carroza Después Ahora el que se polarizó mucho Después de la pandemia Fue El de los simuladores Hay muchos que son clásicos Que se pegan Pero nuevo, nuevo, nuevo Ninguno Hace rato que no hay ninguno No, la última serie que podés decir Que estuvo ahí Argentina Es el Marginal Que la pasaban por TV Pública Sí Pero hasta ahí No tenés otra serie argentina Y no digas Bueno Un popular opinión No vi el Marginal ¿No la viste? No la vi nunca Y no No pretendo verla tampoco Creo Está buena A mí me gustó Te atrapo un poco Vale se decepcionó Puse una cara Que si te juro La veías en el momento Que dije eso ¿No te gustó el Marginal Vale? No, nada Le encantó Sí, sí Le encantó Está buena La tenés que ver Tenés que ver Porque aparte Argentina Se nota que Argentina Está buena Bueno Pasaron 7 minutos ya De las 8 de la mañana ¿Qué onda ayer? ¿Qué hicieron? ¿Qué onda su día? Su miércoles ¿Cómo cortaron semana? Ese silencio Porque estaba tomando el mate Y yo estaba pelotudiando Río de mate A ver Ayer Trabajé Muchachos Lo mismo que hago todos los días Aunque Estoy contento ¿Saben por qué? A ver Porque estaba ayer Viste Estaba a meta de escribir Pim, pim, pim Vieron que hubo Hay grandes noticias En la ciudad de Fune Tenemos Esta cuestión De lo que sucede En el colegio regularino Que es algo que Bueno Todos conocemos Debido a que es un Es un centro de la comunidad O sea Se había convertido En un centro educativo Que afectaba a buena parte De la comunidad funense Tenemos también Cómo se va subiendo El nivel y el volumen De la interna política peronista Salió el titular Del PJ funense A decir Que bueno Que viste No estás No hay un candidato fuerte A la intendencia Que el mejor candidato A la intendencia Siempre va a ser Rolly Que es necesario Que haya una interna Y yo estaba Viste en mi labor De preparar Todo tipo de cosas Que como funciona La tarde de este estudio Y cae nuestro jefe Se barba Con las medialunas Upa Qué lindo Me dice ¿Querés medialunas? Bueno Tuviste suerte Vino Pumbi Me ponen las medialunas Yo antes había comprado Una facturita La habíamos compartido Acá con Vale Estábamos metas a tomar mate Encerrados por la lluvia Y dije Nada Yo no me puedo quejar Me estoy pasando bastante bien ¿Y dónde está un jefe de radio Con medialunas Donde se lo necesita? Un jueves A las 8 de la mañana Estaba tomándose un mate recién Está con los chicos Nos debe estar escuchando Seguramente Así que le mandamos un saludo A Sebardo Y le mandamos un saludo También a Luquita Que nos está escuchando Con unos mates Y nos mandó una foto Por las redes Que nos está escuchando Me dijo Me puso la alarma Para escucharlos a ustedes Así que le mandamos un saludo Muy grande Que nos está escuchando ahí Y hoy teníamos una temática Que querían abordar los chicos Antes de arrancar Con todo lo que es noticias Un poco Lo que está pasando en la ciudad Lo que está pasando en la región Pero contextualizalo Contextualizalo un poco Porque Bueno Les cuento yo si querés El día de ayer Personalmente Estuvimos hablando con los chicos Tuvo un examen Yo de la facultad Estoy haciendo un cursito De portugués Tranqui Y después De dicho examen Me fui a relajar A distender Con una chica ¿No es cierto? Fue una primera cita Al fin y al cabo Así que Nada Estuvimos hablando con eso Con los chicos Pará, pará Poneme música romántica Poneme música romántica Por favor De fondo Mientras Pablín Sigue explicando Su Su vivencia Del día de ayer Vamos, vamos Estuvo bastante tranquilo Cuestión que llego a mi casa Y les cuento a los chicos Les comparto Porque estábamos ya Diciendo Che, ¿qué hacemos mañana? Que nos contamos mañana Y bueno Yo les dije Chicos ¿Cómo va? Recién llego de mi casa Tuve una cita Con una chica Estuvimos pasándola bien Teniendo un buen tiempo juntos Y nos pareció Bueno Una buena idea Traer esta temática Primera cita ¿Qué es lo que haces En la primera cita? ¿Cómo rompes el hielo? Y todo Para charlarlo con ustedes Y para también Que nos dejen también Sus historias Sus anécdotas Sus opiniones ¿Cómo les gusta la primera cita? ¿Cómo fue la suya? ¿Cuál fue la más incómoda Que tuvieron? ¿Cuál fue la más cómoda quizá? ¿Cuál fue la que mejor la pasaron? ¿Cuál fue la que peor la pasaron? Así que Nada Para eso también Vamos a estar compartiendo en redes Una placa Para que dejen En la cajita de comentarios Y también ¿Por qué no? Si quieren mandarnos audios Encantados de Escucharlos Y de reproducirlos Acá al aire A mí me han pasado Varias Yo Compartí mi dinámica Con mi grupo de seguidores En Instagram Y la verdad que la gente Se compó una banda Un montón de amigos Un montón de conocidos Y conocidas Primero se reían Y nos decían No, bueno, no entiendo Te tiraban consejos De cómo encarar Un primer encuentro Ay, la cantidad de consejos Muchachos Me imagino Que se pensaron Que Juan iba a tener Una primera cita Vamos a tomar nota Y que le dieron consejos Para eso Todo el mundo dijo Puede ser, ojo, puede ser No, no, no Aclaré que era para nuevo rumbo Pero después me contaron Un par de anécdotas Y yo les tengo que contar Que No, no, no Muy divertidas También mencionarle al público Que nos está escuchando Que bueno, los jueves Va a ser un poquito así Más relajado Llegando al fin de semana Claro Vamos a tocar alguna temática Un poco no tan política Antes de entrar en lo que Nos compete como siempre Así que vamos a estar Charlando sobre esto La semana que viene Vamos a estar trayendo Otra temática Para que se sumen Y bueno, los días martes También por ahí estamos hablando Y quizá También Si la gente se copa Y tenemos un feedback De vuelta ¿Por qué no arrancar la mañana? Un poco más relajaditos Un poco con una temática Así que nos pueda acompañar ¿No? Tengo algunos audios Del público Vamos a estar reproduciéndolos A ver Hola chicos Buen día A mí en la primera cita Me copa más Plan tranqui Casa de alguno de los dos Vinito por medio Que me cocinen Que me atiendan bien Tipo que sean caballeros Me parece Súper genial Un gran detalle Por parte de la otra persona ¿Qué onda? ¿Opiniones? ¿Sabes que Me tiraron Algún Hay como una opinión dividida Yo soy de los que piensan Que la primera cita Tiene que ser fuera En un lugar público Ah En un lugar público Muchos me tiraron De Plaza Parque Claro Plaza, parque Bares Bueno Tengo como dos grupos Hay uno que te dice Tipo a la tarde tranqui Para cambiar la noche Como que la noche Está muy quemada Y te vas Y te tomás unos mates O te tomás algo de alcohol Mucha gente coincide En que hay que Tiene que haber alcohol Cerveza Vinito Como para que la lengua Se vaya soltando Uno se cae de risa Y sea más fácil Entrar en confianza Y que la baja muchísimo Una cuestión de Tirarse en un departamento Viste Como que da a entender Un montón de cosas Si quieren les cuento Tengo aquí un par de anécdotas Me preocupa también Hoy en día Con los tiempos Que nos Asemejan Los tiempos que estamos viviendo Donde todo es más el primero Si vas a una primera cita A una casa Muy posiblemente Eso termine A los bifes Directamente No, sin escala A los criollos A los criollos A los criollos Sin escala Sin escala Termina Es que puede ser Puede ser Bueno No sé si una primera cita Y esto voy a hacer Acuso de reacción Muchas chicas Comentaron Directamente Que si uno Tipo Tira la de caer En una casa En un departamento La baja un montón Es que sí Porque piensan Que las están usando Claro Entonces Quita interés Ya de entrada Bueno, ¿ustedes qué tipo De pibes son? Los pibes así Tipo hard power Que van de una A lo loco No, por favor O los pibes más tranqui Los de soft power Para mí hay etapas Hermano Pero muy espacio ¿Vos sos galán? Sí Tengo otro Un amigo que me dijo No, yo voy De 0 a 100 en la primera Ahí va Y le funciona Pero bueno ¿Entendés? Es cuestión de gustos Y de No, acaba de llegar Un mensaje acá A la cajita de Instagram Unos mates En el parque Barra Plaza Así como Como decía vos, Juan Yo, el tema Sé que pasa Me parece que hay Una ambigüedad Muy grande acá Porque cuando alguien Dice algo En un lugar público Yo entiendo Parque Plaza Porque ya Lo que es bar Puede hacerse Algo más privado En un bar Creo yo Porque tener una mesa Uno contra uno Es como que Se puede reducir Un poquito más Ya en un parque Me parece todo Mucho más extendido Mucho más Porque ¿Quién se te va a sentar En un bar En el lado de tuyo En la misma mesa? Por ahí en el parque Se te sienta uno Cerita Bueno, pero la gente te ve O sea Hay intimidad Pero vos estás Te podés cruzar con tus amigos Claro Darle visibilidad A lo que voy Es que No están solos ¿Me entendés? O sea Estás en un lugar Que no es propio Para ninguno de los dos Y para mí Para un primer encuentro Eso está perfecto Bueno, la cuestión Es conocerse Ver qué onda Depende siempre Si ya se vienen hablando Si es la primera vez Que se ven en persona O sea Hay muchos factores Que juegan en torno La mejor respuesta De la noche Igual digo A la noche Porque yo lo subí ayer A las once y media De la noche Fue uno que me puso No asustarla Arre Bueno, buen punto Para arrancar Es un gran primer Un gran primer paso Me parece igual Que por ahí Hoy en día También se toma mucho El tomar birras Como una iniciativa Hacia otra cosa Y me preocupa Porque por ahí Me invitas a tomar birras A alguien Y ya te lo llevan Para otro lado No sé si Sí, sí, sí Me pasó, me pasó Y muchas veces Me cruzo con la amiga Y dicen No, ¿cómo las vas a invitar A tomar una birra? Le digo, ¿por qué? Vos tomás una cerveza Charlas un poco de la vida Y vas conociendo a la persona Te tiro las últimas Tres citas Tres primeras citas que tuve Tirame un audio antes Un audio antes Che, che, pero Pará, estás recotizado No, no Pero estoy trayendo Archivos históricos casi Hay otro audio Escuchen Hola chicos Buen día Para mí El plan perfecto Primera cita Sería salir a tomar Algo relajado Más a la noche Cervecita Para descomprimir Y charlar tranqui Si va mal Lo cortás temprano Si a alguien La podés seguir Ahí va Bueno El final Un poquito sorpresivo Hay como una coincidencia La gente le gusta Los planes Siempre usan la palabra Relajado Yo creo que se refiere A no salir de joda No, no, no Yo creo que Invitar Primera cita Una cena Es un montón Tipo refinería Rock and Fell En un lugar así Es una banda Una banda Me parece muchísimo Ni hablar Y ir a un departamento Barra casa También está el tema De, perdón ¿Quién paga? Bueno Una de las chicas Que me mandó Un audio recién Pone Si no paga el hombre No pienso ir Bueno Yo tengo una Primeras dos citas Si o si paga el hombre Qué bueno Bueno, yo tengo una conocida Que me dijo Y bueno, a ver La cuestión es que A ver La sube que se ofrezca pagar Pero también depende Como que la primera vez Mitimitada A la segunda Te dejo que me pagues A la tercera pago yo Entonces la doy primero La invito a la plaza directamente No, no Y también Coincidió en algo Coincidió en algo Que, o sea Pensamos Si vos salís a comer A ver Está todo bien Es bastante caro Pone toda la tarasca Uno solo Entonces generalmente Siempre se va Mitimitada Pero si le invitaste A tomar algo Nada más Dale hermano Va a tomar uno Dos tragos No sea No sea mezquino Tenemos un amigo acá El Mati G Que el Mati G Dice que no hay que pagar No No, no, nada Pero eso es medio Consejo al judío Para que no se acostumbre Dijo Claro Para que no se acostumbre Para no malcriarla Lo requimé Lo requimé Pero es que Gracias por dar Un saludo a Mati No, no, pero no lo escribió Que se quedó sin citas De acá A la eternidad Básicamente Por el Mati Hay una corriente Que piensa que Si vos pagás todo Estás preparando El terreno para otro Te quedando como un boludo No, yo no creo Yo pago Me gusta pagar a veces Pero también depende Que estás buscando en la otra persona Si estás conociendo a alguien Para tratar de ver En el futuro que puede ser O si estás tratando De conocer a alguien Para algo fímero en su momento Para mí es una cuestión de cortesía Más allá de que pase lo que pasa No, papá Desconstruíte Desconstruíte Claro, ese comentario traza No, no, no Pero igual, o sea Yo siempre digo Bueno, yo amago pagar Si me frena Me frenan Y si no Pagaré Yo te voy a tirar un tip muy bueno Que por ahí le puede servir la audiencia Es Pagar la primera cita a uno Y para no poner en compromiso A la otra persona Y para poner en compromiso De que haya una nueva cita Es que la otra persona Paga la otra cita Entonces Paga una cita a cada uno Se van conociendo Y No Ninguno de los dos queda mal No dividen ni mitad ni mitad Sino que van pagando así Como que le mete el perro Claro, no sé Va a primera cita al McDonald's Pago yo, listo Con la excusa de volver a vernos Vamos al cine Paga ellos Claro, claro Entonces vas haciendo así Pero Te gastás dos lucas en el McDonald's La otra cita Veinte lucas en el cine Normalmente son planes Bastante inteligentes Le mete el perro Claro, digo Normalmente son planes de acorde Y la idea es seguir viéndose Y conociéndose No, obvio, obvio Le dejás la La pendiente Tu última primera cita Tu UPC No recuerdo Ha sido mucho tiempo Tanto Sí, hace mucho La mía fue el año pasado Antes de la ayer La ayer fue tranqui Cervecita Ya sabes Transito tranqui en Funes Usualmente Mis primeras citas son en Rosario Porque es como que Fuera de casa Salimos a la zona de confort ¿No es cierto? La Penúltima sería La primera cita La tuve en la facultad Un día de la mañana Qué romántico la facultad, ¿no? No, pésima idea Pésima idea Pero bueno, fue propuesta de ella Propuesta de ella Y nos juntamos a desayunar Sábado a la mañana en la facultad Porque rendíamos a las 12 Tempranísimo No me acuerdo cuándo fue Mi última primera cita Es un montón Viste que uno también Hace estupideces también Las primeras veces, ¿no? Especialmente cuando es más chico Sí Tipo, salir a caminar con 40 grados A tomar un helado Es algo que hace Un pibe Y viste como que estás muy pelotudo ¿No lo comparten eso? Tenemos el patrón que nos dice Uh, hay que hacer desprendidos muchachos Pagar y listo Y no dejar propina Y el último mensaje Pablo es una locura No tengo duda Pero bueno ¿Tenés un audio más? Increíble De un hombre, por favor A ver, a ver ¿Qué opinan los caballeros? Para mí En la primera cita Está bueno siempre Llevarla a tomar algo Que se yo A un bar a la noche O Tranquilamente ir a merendar algo Son planes Que siempre Van bien Nunca fallan Aguantan porque tengo Un audio especial, creo Sí, mirá Tengo un audio especial Vino en colectivo El audio este El audio este Hola Pablito Juan Cruz Coronel Y Luis Montero Bueno Yo creo que nada Muy buenos días para ustedes Mi primer cita ideal Si se quiere Soy un tipo con vasta experiencia en esto Es una velada A la luz de la luna Referentemente cerca de la playa Yo soy de un pueblo del interior Que tiene mucho campo Pero bueno Tiene una costanera muy linda No tiene mar Pero con el río de la plata Me conformo Y me sobra Así que nada chicos Esa es mi primer cita ideal En un restaurante En un bar Es indiferente Pero que esté cerca de la playa Y a la luz de la vela Cuanto más oscuro mejor Un abrazo Bueno Un amigo Es un romántico Como el señor Que acaba de enviar el audio Y me tiró Lo ideal sería cambiar Salir como decía Pablo De la zona de confort Y tenés que caer a mirar un atardecer Tipo picnic El típico picnic Pero tiene que ser un atardecer O sea algo que Que le meta un poquito de onda Yo dije Fua hermano Con velitas Tiró también hermano Y digo La verdad que O sea Existen los románticos todavía Soy menos creativo Soy menos creativo Que el color de mi camisa ¿Me entendés? En realidad me preocupó Que haya dicho Que es un lugar con poca luz Pero no sé por qué Lo habrá señalado Yo tengo un amigo Que en la primera cita Que en la primera cita Le tocó ir a bailar La primera cita fue Una clase de danza ¿No? Ah Una clase de danza Sí, sí Me acompañás a bailar salsa Y bueno El muchacho quería ir Y la compañía Pero hermano No es clase de danza Es clase de salsa Directamente La pregunta no es ¿Viste que? Quería hacer Sí O sea No, no, no Acá no hay una pregunta De bueno ¿Dónde? La pregunta dice que sí Después ve como Como una reacción Tengo un consejo Que es fundamental Me parece Está remarcado Como fundamental En la primera cita No se habla de ex Y no se habla De mal de amores Tampoco Obvio, obvio Porque eso La baja un montón Yo creo que se habla después Se habla de todo A menos que se conozcan Y ya lo hayan hablado Se habla con el tiempo Creo yo Sí Sí, sí, sí Hay muchas inseguridades En torno a los ex Y eso Yo creo que puede generar Algún problema Bueno, no sabe Cómo puede reaccionar La otra persona Obvio Puede reaccionar De cualquier manera Por eso Yo coincido con Juan Y vos En la cita ¿Sos de hablar vos? ¿O escuchás a la otra persona? Solo una banda Solo una banda Pero No, trato de ser Intimitada Porque si no era aburrido Imagínate que hable Yo solo No da Trato que sea Intimitada Que sea un ida y vuelta Pero Pero bueno Sí, sí Reconozco que me la mando A veces hablando mucho Yo ya me olvidé Cómo se hace Hace tanto Que no salgo con alguien Aparte pero Es como un interrogatorio ¿Qué tiene que ir haciendo? Tiene que ir fluyendo Obvio, eso es verdad Tiene que ir fluyendo Pero Hasta que pase Viste Vos decís La puta madre ¿Cuánto facturó tu viejo En año fiscal El año pasado? ¿De qué trabajan tus papás? Claro ¿Tiene una pregunta para la AFIP? ¿Cómo es esto? Increíble Qué incómodo Cuando no la conocés Del todo a la flaca Ahí Es que a menos A ver A mí igual a veces Lo que pasa Es que vos llegás Y decís Ah Y ahora O sea ¿De qué mierda vamos a hablar? Digo No la conozco De absolutamente nada Viste que a veces Que la conversación fluye O sea Para los lugares Menos inesperados Pero a veces Es buenísimo Cuando Uno empieza a hablar Y no tiene que Sentarse en el momento Así incómodo Donde hace una pregunta Claro Sino que vaya Siendo un ida y vuelta Donde uno va Va metiendo datos Y funciona todo Trac Si no sabés de qué hablar Es porque no estudiaste No hiciste la tarea No estudiaste Para ver de qué hablar Hay que estudiar Hay que prepararse Antes de salir un alien Depende Yo creo que sí Debería hacer un buen archivo De chistes Yo voy a hacer un comentario Medio zarpado ¿No es muy de minita preparar? No 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 Hay muchos pides que lo hacen Además tenés que ir Bastante descontracturado Y ser un poco caradura Porque por ahí Es feo cuando te juntás Con una persona Y la persona está como Callada Eso es clave La caradura es clave Entonces vos tenés que ir Y sacarte más vos Claro ¿Qué te gusta? ¿Qué te estudiar? Boom Y ahí va Enarbolando Y siempre tenés que estar preparado Para mí Para saber Qué es lo que ella te puede llegar a decir En el que estás estudiando Porque una vez Me tiraron unas iniciales raras Como yo a veces tiro Rii Para hacer relaciones internacionales Y no entendí un carajo Ah, mirá vos Qué peor Le digo ¿Sabés lo que es? Sí, sí, sí Le digo De caladura total No tenía ni idea Qué era lo que estaba diciendo Y la flag me dice Qué peor Nadie conoce esa carrera Y yo le digo No, sí, sí Está buena Está muy buena Sí, a mí me encanta La verdad Y me trae a desarrollar El por qué le gustaba tanto Y yo no entendía De qué estaba hablando No sé De qué carrera estábamos hablando Pero no, no Tenía estar preparado para todo Y al final ¿Qué era algo re pelotudo? No tengo ni idea Porque nunca le pregunté No ¿Alguna vez mentiste con la edad? ¿Con la cita? No, no, eso no Nunca Nunca, nunca Fue por ahí Queda apagando A mí me la rebajaron Me pusieron No se habla de Star Wars En la primera cita Yo le dije No, boludo ¿Cómo que no? Literalmente habías ido Con la remera de Star Wars No, no, no Claro, o sea Yo te caigo con la remera de Star Wars ¿Cómo dice la remera de Star Wars? Eso se habla recién a la tercera Ah, muy bien Yo creo que uno va a tener una cita Con alguien que comparte ciertos intereses Luque Calero pone Se va dando todo Y se habla un poco de todo Un poco de todo es complicado ¿Qué habla de la economía? Tranquilo ¿Cuál es tu plan de gobierno Para el año que viene? Claro ¿A quién vas a votar? Ya fulminaba la que dice ¿Viste que he llegado a nuestra edad? Y digo nuestra edad Porque aunque parezca Muy boom en el comentario No, estamos en hiles Hay que reconocerlo O sea, es como que hay un cambio Muy fuerte De hace Tal vez como estábamos hace tres años Hay gente que no sale con otras personas Porque no tiene tiempo No tiene ganas O ya piensa A ver, la verdad que estoy todo el día ocupado De luna a viernes De ocho de la mañana De ocho de la noche No tengo tiempo de salir con alguien, boludo O sea O si se da No tengo tiempo para darle la atención Que se merece Se necesita ¿Usted qué opina? ¿Hay que ser tan encorsetado y estructurado? ¿O se pueden ir llevando las cosas? Todo se soluciona La cámara no lo ponchó Pero mi compañero de la derecha Hice un signo como señalándose a sí mismo Haciéndose el ocupado El desestructurado No, yo soy una persona Que está enfocada en mí En mi futuro Constantemente Entonces como que no tengo Una morocha le manda un mensaje ¿Sabes cómo deja todos los planes de lado? ¿Sabes cómo falta un nuevo rumbo? Y también hay que entender Que no hay que Que jugar con el tiempo de otras personas Tengo que llevar un volquete Chicos, ya voy ¿Volquete? Le dicen ahora El cuento ya lo sé No diga eso Porque está escuchando a Seba Al otro lado Y después dice que no trabajo Por favor Y eso me dice Qué mentiroso que sos Si el camión lo tenés guardado Nunca sabís Bueno, yo creo que se encuentra el espacio Si se quiere juntar realmente Se encuentra el espacio No, hay una mentira Eso de que Porque a mí también me lo dicen muchas veces No, si vos te querés juntar de verdad El tiempo te lo sé Y te juro que hay veces Que no te lo sé el tiempo Y no podés Para mí sí No podés Hay gente que no tiene tiempo Pero bueno Son decisiones también No, no, pero tiene razones O sea, a veces uno no Yo creo que en situaciones muy raras Muy Muy condicionantes No, no sé si Mirá, el año pasado Yo solamente tenía tiempo Para disponer de mí mismo Sábado a la noche Bueno Era el único momento Sábado a la noche Te puse junto con la minita Sábado a la noche Pero en toda la semana, boludo Solamente el sábado a la noche Y si salió un viernes a la noche O sea, volvía, viste Todo Listo del trabajo Y de la facultad Sin escala Hubo una vuelta Que me acuerdo que me bajé A las Once de la noche Diez de la noche Ahí en frente Del liceo Hacía un frío De cagarse Pero iba a tomar una birra Con mis amigos Pero bueno O sea, como una semana y media Que no los veía Qué lindo el invierno El frío Yo salgo igual No me interesa Bien, bien Tratá de no tirar nada No, tengo una gana de frío Que tire todo Pero bueno Estuvo bueno el tema Mi copo Sí, podemos arrancar la semana que viene Con gente que busca gente Así que Quiere que quiera Tomar un mate con otra persona Nos pone Nosotros le pasamos el chivo Que los piden Nos manden mensajes Y las pibas también Nosotros analizamos los perfiles Y vamos conectándolos Hacemos como un Tinder Vamos a hacer como un Tinder Un Tinder de nuevo rumbo Che, ¿por qué no? Vamos a agrandar la comunidad De nuevo rumbo De nuevo rumbo a nuevo Tinder Podemos pasar ¿No es cierto? Como una buena propuesta Nos va a caer con un abogado Algún problema Seguro Podicial, pero bueno Alguien Alguien Pero siempre hay un rato Para un descoceido Siempre hay alguien Que te va a querer denunciar Esa frase es muy buena O sea, es muy de viejo Pero es como que Resume todo excelentemente Siempre hay algún rato Para algún descoceido Lilita Carrió Siempre va a querer denunciar a alguien Así que Tranquilo De la que no hablábamos Pero que es algo Muy profundo Es las citas en los pueblos Cómo se hace todo escondidas Para evitar El qué dirán Me estuvieran contando un poco Encima los pueblos son Res diseñosos O sea, te dice No me quemeto los cartuchos hoy Dejame algo para la semana que viene Me contaban que Te ven con alguien Que vos no solés frecuentar Y ya están apostando Cuando te casás ¿Me entendés? Qué bueno Ese es el límite De los pueblos Maravilloso O sea, que vivan Los valores tradicionales Pero ¿No tienen amigos en los pueblos? No, imposible No tienen amigos ¿Nosotros si tenemos amigos? No, no En los pueblos En los pueblos No saben La gente de los pueblos Especialmente cuando no frecuentás A esas personas Los conocés hace poco Yo también tengo amigas Con las que he salido Un montón de veces Y eran mis amigas Nada más Pero si alguien te ve A mí me pasó Que fui de viaje Al pueblo De mis amigos A la facultad Fui con una compañera A la facultad Y todo el mundo pensaba Que eran los novios ¿Una rubiesita? No, no, no Ella vive ahí La otra Rubiesita la que te quería levantar Claro No, pará, pará, pará Un saludo, Flor Si no sabías Te estás enterando En vivo y en directo Te contamos este mensajito Juan tiene muchas ganas De conocerte De tener una primera cita Con vos Tomando unos mates Si van a estar En el pueblo En medio del pueblo En medio del pueblo Por favor A un costado Hay unas lindas vías Por ahí Que se puede conocer No, no Así que bueno Flor, te mandamos Un saludo muy grande Y cuando vengas Para acá para Spoon Estás ahí Más que invitada En una cerveza En medio de las vías El verdadero No me quemes Bueno Uno de los audios Que nos llegaron Es de un pibe Que la primera cita Que tuvo en su vida No, no la primera cita Que tuvo hace recientemente La primera cita De su vida Fue en las vías Que están frente a mi casa Porque mirá que Funes tiene un tramo Muy largo Son 17 kilómetros Más o menos De largo Mirá Yo te voy a contar Yo te voy a contar Una cosa El tramo El tramo Que va desde Desde Independencia Hasta O sea Presidente Perón Hasta el aeropuerto Es buenísimo Para salir a caminar Hermano Pero escuchame Ir caminando con alguien Y sentarte en las vías A hablar Es buenísimo Pero mirá que Fune es largo Vos vas a agarrar Siendo mi amigo Realmente Vas a agarrar Un mantel Un mantelcito Y lo vas a tirar Bien enfrente En la altura En las vías O sea Era tu amigo Y sabía que vos vivías ahí Claro Es un pelotudo 2018 Y yo empecé A juntarme con él En el 2016 O sea Vos lo viste Saliste y lo viste ahí Me estaba yendo al gimnasio Salgo Y lo veo ahí con la milita Nunca había tenido una cita Él Nunca había tenido Nada No boludo Pero el tema de Fune ¿Sabes cuál es el tema de Fune? Es que vos salís a un horario Donde si no me va a ver nadie Y te cruzas a todo el mundo 6 de la tarde Era un descarado Era imposible que no lo vean No Yo salí a las 3 de la tarde Quedó para la historia Yo salí a las 3 de la tarde Cuando todo el mundo estaba durmiendo Y siempre alguien te cruzas Quedó para la historia Por eso hay que ir a Rosario Pero bueno Esto es así Este es el nuevo rumbo También un poco de todo Son las 8 y media Vamos a ir Un pequeño cortecito Si les parece bien Volvemos Que tenemos que hablar De distintos temas Que está pasando en la ciudad Del tema del poli Vamos a hablar un poco también De lo que pasó ayer Con el presidente ¿Puede ser? ¿Estamos preparados? Vamos a tocarlo por arriba También tenemos alguna cuestión Respecto a la política educativa De este nuevo gobierno Que piensa meterse de nuevo Con la manera en la que pensamos Y Taxi Uber Así es Bueno Pasó algo con eso Así que podemos hablar Ya volvemos